Don Raúl Galicia y Tomás han recorrido las calles del Zócalo Poblano por más de 25 años para compartir su trabajo. Baile, canta, convive, habla con la gente, la gente que aquí nos conoce en Puebla, de años llegan y los saludan. El señor Raúl y su fiel compañero también resintieron el confinamiento a causa de COVID-19, pues no tenían manera de salir a las calles y contagiar su alegría. Me sentí solo, gracias a Dios miré al cielo y dije, señor, dame fuerzas para soportar esto y no sé qué más venga. Miré mis manos ocupadas, pues con él me disipé mi pena, mi miedo, mi incertidumbre, ¿qué va a pasar? Para don Raúl, el ser titiritero es un trabajo complicado en estos tiempos. Afirma que muchas personas le han dicho que venda a su títere para poder tener dinero. No estoy como para vender al muñeco, como para tener un peso de más. Estoy para que el muñeco me dé alegría, me dé cariño, me dé confianza en mis manos, en mi salud. Es así como don Raúl, a sus más de 50 años de edad, volvió a las calles con todos los cuidados para poder compartir con su público y lograr llevar el sustento a casa. La gente, ahora que ve a Tomás, como que les dio una confianza el cómo sobrevivir con un muñeco a cambio de una dadiva que no te da nada a cambio. Solamente yo les doy algo de su moneda, les doy alegría al muñeco y eso ven la diferencia. Con imágenes de Iván Pozos, Emanuel Arroyo, Azteca Noticias.